La empresa concesionaria de alumbrado público quiso disponer del dinero del fideicomiso para el contrato donde se establecía un primer pago hasta que la reconversión a luminarias LED terminara en al menos un sector, así lo informó la presidenta municipal. Célida López Cárdenas mencionó que la concesionaria quiso tomar los recursos de manera ilegal, por lo que se habló con el banco que maneja el fideicomiso para evitar otro intento similar. La alcaldesa recalcó que no se ha realizado ningún pago a la empresa, pues no han terminado ningún sector en la reconversión de alumbrado LED. Aseguró que aún buscan rescindir el contrato, pues el municipio no está en condiciones de sostenerlo. Tiene el censo de los programas de bienestar social un avance del 60% en Sonora, así lo indicó Jorge Tadibringas, delegado de los programas de bienestar social, quien detalló que tan solo en Hermosillo serán 187.000 adultos mayores los que serán beneficiados con la pensión. De acuerdo a Tadibringas, para las personas que aún no se les ha reflejado el pago, no pasará de febrero cuando se haga válido el apoyo. Para mañana sábado, el delegado dijo que pueden ir las personas adultas mayores, discapacitados y jóvenes que no estudian ni trabajan o estudiantes de preparatoria, para registrarse en el censo que se llevará a cabo en toda la entidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizará una segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, a fines de febrero, para tratar de persuadir a Pyongyang para que abandone su programa nuclear, así lo informó la Casa Blanca el viernes. El anuncio se conoció después de que Trump se reunió con un enviado norcoreano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que Trump se reunió durante 90 minutos con Kim Jong-un para hablar sobre la desnuclearización y una segunda cumbre. Indicó que el presidente estadounidense espera reunirse con el líder norcoreano en un lugar que se anunciará más adelante. Trump se reunió por primera vez con Kim Jong-un en junio en Singapur y alcanzó un vago acuerdo de desnuclearización, pero desde entonces se han logrado pocos avances tangibles. Hasta el momento nos han divulgado públicamente detalles sobre cómo podría ocurrir la cancelación del programa nuclear norcoreano.